Hola, mi nombre es Alfredo Anaya y pertenezco a la Fundación Orcam. Me gustaría compartir con vosotros una música muy especial que no solo es conocida por ser de grandes compositores, sino por su relación con el cine. Este fragmento de Richard Strauss, compuesto en 1896, se utilizó en la película de Stanley Kubrick 2001, Odisea en el espacio. Quizás sea el fragmento tocado con timbales más famoso y reconocible en la historia del cine. Este ritmo repetitivo también es muy reconocible. Compuesto en 1928 por Maurice Rabel, también se ha utilizado en muchas películas. Para los perfusionistas es una obra de gran complejidad técnica, ya que hay que empezar avanzando hasta lo más fuerte, con una duración aproximada de unos 20 minutos. ¿Y quién no conoce la danza del sable de Cachaturia? ¿Y quién no conoce la danza del sable de Cachaturia? ¿Y quién no conoce la danza del sable de Cachaturia? Y como no, este o fortuna, utilizado en infinidad de anuncios y de películas. Karlov le dio mucha importancia a la percusión en esta obra e incluso llegó a escribir números exclusivamente de percusión y coro. Espero que os haya gustado esta pequeña muestra de percusión y que pronto nos podamos ver todos en los escenarios. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!